Ay, cabrón, güey. Estoy así como estoy temblando, güey. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Indie Salsa Club, canal dedicado a los aficionados o amantes a las salsas picantes. Compa Andrew. Compa Chris. Bienvenidazo de vuelta. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, brother. Todo bien. Contento de estar de regreso. Sí. Hoy vamos a probar unas salsas que ya tenía mucho tiempo queriendo hacer este video. Tengo algunas razones por las cuales no estaba muy emocionado de hacerlo, pero ahorita les voy a decir cuáles son. Estamos hablando de dos versiones de la salsa Tabasco. Pues, ¿por qué no queda? Ahorita te voy a decir. Ahorita te voy a decir. Dos versiones de la salsa Tabasco que supuestamente, bueno, no supuestamente. Son las versiones más picantes que tienen. Las versiones más picantes que tienen. Más picantes de Tabasco. Tabasco, ok. Ya, que se trata de la salsa de habanero y la de Scorpion Peppers. Ok. Que esa es una de las razones por las cuales no la había querido probar. Otra de las razones, una es porque, como les digo, Scorpion Peppers a mí siempre me caen muy, muy agresivos. Son unos chiles muy agresivos que te pegan en la lengua. Esa es una de las razones que... Una de las razones. Creo que va a doler. No vamos a decir las otras. Ya, y la otra razón es porque en realidad yo nunca he sido muy fan de la Tabasco, güey. ¿Qué tal tú? Creo que Tabasco es la primera salsa que provee en mi vida. Porque mi papá me dio, me la dio. Sí. Y me gustó, pero después descubrí otras salsas, ¿no? Sí. Que me gustaron más. Yo creo que todo el mundo creció con una Tabasco cerca de su casa o de cualquier lugar, ¿no? Tenían acceso a una Tabasco, ¿no? De hecho, no me molesta como con pizza o con pasta. Ya, a eso iba. Fíjate que yo le he dado muchas oportunidades a la Salta de Tabasco. No es como que, ah, no me gusta la Tabasco y ya no la probé nunca. La probé con muchas cosas y le di muchas oportunidades, pero nunca tuvimos buena química, pues, ¿no? O sea, como que nunca me convenció tanto. La única manera en la que yo soporto un poquito la Tabasco es en los ostiones, güey. En los ostiones. Ah, ostiones. Y creo que por el vinagre... No tienes que decir oysters, pues, para... Como las ostiones. Ya, y creo que por el vinagre, creo que el vinagre y ostión creo que crean una buena combinación ahí. Es por eso yo creo que me gusta un poquito más. Por lo menos, si la tengo y tengo unas ostiones, le echo la Tabasco, pues, ¿no? Ostiones. Pero bueno, vamos a probar primero el habanero y después vamos a probar la escorpión, que se supone que es la más picante. Dice aquí, seriamente extra hot. Ok, ingredientes. Vinagre destilado, habanero. El segundo ingrediente, azúcar. Tabasco pepper sauce. O sea que la salsa Tabasco es uno de los ingredientes. ¿Qué usan en todas las sauces? Ajá. Tiene chiles rojos, dice sal. Tiene mango, puré de mango. Cebolla. Tiene plátano. Mango y plátano. Plátano, yeah. Entonces esperamos algo como tropical. Más tropicalón. Pasta de tomate, pasta de tamarindo también. Papaya. Especias que no especifica cuáles. Puede ser bueno con las micheladas. Y tiene like pepper mash, ¿no? Que me imagino que es con los chiles Tabasco. Y los habaneros, me imagino. Vamos. Ok, vamos a darle. Ok. Pues, no sé si es. Está bien. Yo creo que es suficiente como para probar el sabor. Ahí les va. Para que la gente no nos espere más. Ahí está saliendo un poquito más. Yo creo que cuando está más vacía, sale más rápido. Ok. Ok, Tabasco habanero. Tabasco habanero. Salud. Tiene esa vibra tropical. Y es un golpe. Es un sting. Te pusiste rojo, güey. Es una vista. Pues es que habanero es el segundo ingrediente, güey. ¿No? Habanero es así. Ya, es muy, 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 de repente, pues, ¿no? Ya sudas. Estaba esperando mucho más el sabor de la salsa Tabasco, pero no me da tanto. Creo que... Es casi parecido a Tabasco original. Pero mucho más picante, un poco más dulzor, como el mango, plátano. Y creo que el vinagre, yo creo que el hecho del vinagre con el chile, como que aumenta el picor, pues, ¿no? Uh, me gusta esa salsa. La comería con, como dije, con pizza. Cosas así. Ya, con pizza, con unos ostiones también. Ostiones. Pues, tú sabes, yo no, pero te creo. Más picante de lo que me la esperaba, la verdad. O sea... Sí. Es, es... Ya. No he escuchado yo muchos comentarios del habanero, pero la escorpión, he escuchado a muchas personas que dicen que sí está muy picante. Entonces... Sí. Pues, ya ha bajado, casi. Ya. Ya bajó un poquito más. Ah, y creo que el sabor, como el plátano, la papaya, el mango, que están utilizando todas esas frutas, creo que le da un poquito más como de... I don't know, algo diferente, ¿no? Sí. Buena salsa. Ya, ya. Esperaba que me fuera a gustar mucho menos, la verdad, pero tiene muy buen sabor. Vamos. ¿Estás listo? Listo. ¿Qué? ¿Tú estás listo? Espero, brother. Salsa, tabasco, chile escorpión. Chile escorpión. Yo creo que el nombre del chile escorpión viene por eso, ¿no? En la manera que te pega, que es como la lengua y es muy agresivo. A mí, de hecho, me picó un escorpión. Nunca te platiqué. Me picó un escorpión como cinco o seis veces en el brazo cuando estaba dormido, cuando vivía en México. Y así sentí la lengua como dormida, güey. Wow. Es bueno que sobreviviste para probar el escorpión y sentir la experiencia una vez más. Para salsear conmigo. Ok. La otra sigue... Bueno, ya bajó un poquito, pero sigue así como moqueando. Es como... Siento caliente la cara, güey. Vamos a ver cómo nos va con esta. Ok, vamos a ver. Salud. Salud. No. Muy extraño. Esta se me hace un poquito más ácida. No tan fuerte al principio, pero creo que ahorita se va a poner interesante, güey. De hecho, el sabor es como tamarindo. No leímos los ingredientes de esta, pero dice Scorpion Peppers es el primer ingrediente. Ouch. Vinagre es el segundo. Azúcar. Voy para mi otra salsa que guardo abajo de la mesa. Tiene guayaba, tiene piña. Tiene también la salsa Tabasco como ingrediente. Vinagre. Y chile, chile rojo. Mi primera impresión es que esta salsa está extraña. El sabor es extraña. Scorpion. Es fuerte. Yes. ¿Estoy llorando o estoy sudando? Estás sudando y estás llorando. Y estás rojo. Se me olvidó decir rojo. Ay, cabrón. Sigue creciendo. Ay, cabrón. Miligar zen. Esta no me gustó tanto en sabor, la verdad. ¿Eh? Esta no me gustó tanto en sabor. No, el sabor es extraño. La salsa de hecho es demasiado fuerte. Ay, cabrón. ¿Nivel? Pues, ok, vamos a decir nivel de... De habanero. Ah, espérate, güey. Porque todavía esto todavía no... Una gota de sudor. Creo que tenemos que esperar un poquito porque esto todavía no termina, güey. No, tenemos que hablar. La gente nos espera. Ay, cabrón. ¿Y el nivel? Pues. ¿Qué te doy una? ¿Qué te doy? Salud. Ay, cabrón, güey. Estoy así como estoy temblando, güey. Ah, qué belleza, güey. Y con mi nariz. Ok. Vamos a hablar, pues. Ok. Ok. Habla. Nivel de picante para mí esta... Se me hace como un... 6. Entre 5 o 6, ya. Creo que es agresivo al principio, creo que sube como un 6, luego baja como un 5. Puede ser 5. Ya. Ok, sí. Ok, nivel de escorpión. Ya ha bajado. Ya ha bajado, ya. Pero yo creo que le doy como un 8. Iba a decir 8. Estamos de acuerdo. Sí, pero... Sí, por cierto. Ya, al principio... Ya, tienes que tener cuidado porque al principio... Esta se sintió más fuerte al principio. Se sintió un golpe más agresivo. Esta tardó más segundos en pegar, güey. Sí, sí. Ya, tardó por lo menos 10, 15 segundos en pegar el picor fuerte. Pero en sabor... Creo que esta es más aceptable para mí, ¿no? Tiene un sabor un poquito... Yo creo que las frutas, el sabor así como más tropical, le da un sabor más rico. Esta salsa, la usaría. Ya. La otra es nada más que una broma. No. El sabor no es bueno. No creo que es... No creo que es tanto una broma. Yo creo que si te gusta en realidad la salsa Tabasco, y quieres un nivel más grande de picor y tienes una tolerancia más grande, yo creo que a la gente que le gusta el Tabasco le puede gustar esta, ¿no? Ok. Yo, que no soy un amante de la Tabasco, creo que esta salsa la pudiera usar más que... Pues a veces tengo que recordar que la gente normalmente no probar la salsa es como una cuchara llena, ¿no? Sí. Pero creo que es la mejor manera de apreciar más el sabor, ¿no? Yo creo que si la pruebas con comida, tal vez no puedas apreciar tanto los sabores. Unas gotas de esta salsa, ok, pero... Perdón, pero no me gusta el sabor de... No, a mí tampoco mucho. El picante sí. Yo creo que también si quieres, si haces como una ioli, como una mayonesa y la quieres hacer picante, le agregas unas gotas de eso y te va a agregar un sabor más picante, pero sin cambiar y alterar mucho el sabor, pues, ¿no? De a lo que le quieras agregar. Ok. Pues bueno. Estuvo bueno el viaje. Buena la experiencia. Sí, estuvo bueno. Creo que las dos salsas... Si eres amante de la Tabasco, las dos te pueden gustar. Ya es de acuerdo de la tolerancia que tengas, pero creo que me quedo con esta. Yo también estoy 100% de acuerdo. Ok, les dejo la información de Tabasco, que no es muy difícil encontrarlos, pero bueno, si las han probado, cualquiera de las dos, escriban en los comentarios, nos encantaría saber qué es lo que piensan. Y pues bueno, gracias por la visita, que tengan una bonita semana, compadro, gracias por la visita. Gracias por invitarme. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. 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 Bye.